¿Qué tal amigos de lo que pasa en la granja? Bienvenidos a un nuevo video Tengo mucho tiempo que no hago videos sobre medicamentos Y no se si ya lo presente o no se pero quiero presentarles el Enroflox El LA, este es de larga duración Este medicamento me ha estado sirviendo ultimamente Para mejorar, curar y sobrellevar Lo que viene siendo el PIRS Básicamente, este medicamento está especializado Bueno, no está tan especializado en una cierta cosa Sino que abarca muchísimo lo que me gusta Este medicamento aparte de que trae un Se le puede decir vehículo CVP O sea, la distribución de larga duración Lo que me gusta mucho es que este medicamento Te ayuda desde renitis en cerdos Mastitis en cerdos agalactias En cerdos que tienen metritis Te ayuda en dermatitis En inflamaciones o De la piel O hay unos cerdos que se hacen muchísimos granitos en toda la piel O como si fueran costras Como si fuera el síndrome de Arlequim pero en cerdos O sea que muchas costras, muchas cosas sin costras Esto nos ayuda mucho Este medicamento También lo que ayuda mucho es hasta para bronconeumonías Ayuda este medicamento Entonces este medicamento de mi gusto sale muchísimo Yo te voy a enseñar uno de los cerdos que tengo por ahí Que es de los que estoy medicando con este medicamento Es más, aquí tengo uno en corto para que lo vean Este cerdito que está aquí El que está a medias este que estoy apuntando aquí Ese cerdito tenía Pierce A ese cerdo le dio Pierce A ese no lo pude reacomodar en otra cama Ni lo pude poner solo porque no tenía camas donde ponerlo Y no quería regar más la enfermedad Más que en estas dos camas que son esta y la que está contigua Este Ya tienen buena tolerancia los cerdos Nomás hay uno que otro que es el que se me enferma Pero este cerdo con este medicamento Ese cerdo con este medicamento Desde que empezó a ponerse morado Las orejas de moradas El hocico Y el rabo Maravísima No podía respirar muy bien Entonces le empecé a poner este medicamento Y esa enfermedad es muy extrema Muy mala Pero hoy tuvo sus altas, sus bajas Sus altas y sus bajas Y ahorita ya está Se ve un poco delgado Pero ya está estable Está muy bien Ya come mucho Entonces no tarda mucho Unos 3, 4 días Ya se va a empezar a ver como los demás Se recuperan rápido Entonces este cerdo Lamentablemente las orejas las va a perder Tal vez un pedacito del rabito Porque deja llegar la circulación de sangre Hacia esas extremidades Y lamentablemente sufren de necrosis Y se pierden Pero el cerdito sigue siendo Todas sus funciones iguales Sigue comiendo igual Sigue escuchando igual Sigue haciendo todo igual Entonces este medicamento Siempre me ha ayudado muchísimo en eso Entonces para que no lo olviden Sigue haciendo este Enroflox Hay un enroflox normal Hay un Este que es LA Y hay otro que es MLA El otro creo que trae meloxicam Y este básicamente Viene siendo enrofloxacina Hay enrofloxacina Hay enrofloxacino El enrofloxacino Lo usamos aquí nosotros Pero más bien para cuestiones de las diarreitas Son más así Y la enrofloxacina ya nos ayuda Es un poco más amplio El uso de la enrofloxacina Este contiene 20 gramos En total en el frasco Entonces es algo elevado Y como les digo Trae un vehículo conductor O sea un Trae un componente Que nos ayuda A que este sea de larga duración El efecto de esto Nos puede durar hasta 7 días Para ser más exactos Puedes poner tú La vacuna un lunes Y como para el viernes Poner otra vacuna Y así te la vas a ir llevando 4 o 5 días sin medicar Y luego vayas a medicar Y te sirve muchísimo Este es más fácil Y más suave Que los otros medicamentos Porque uno es que Tienes que ponerlos 3 días seguidos Y después ya dejas De medicar un día Y después Dependiendo de cómo lo veas Otros 3 días de medicamento Entonces este Es más fácil Que les pongas Su inyección Y los otros días Nada más te dedicas A checar los resultados A ver si van mejorando Van mejorando Y todo eso Entonces este es uno de los Que yo diría Que son los mejores La distribuidora Lo que lo distribuye Pues más bien Aquí les dejo Analizado abajo Sé donde los venden Y todo eso Pero no Aunque no se portan muy bien Con la raza no sé Tal vez lo pueden conseguir Y en otro lado Nomás de todo Más tenemos La fórmula Y cómo se llama Con eso hay Para que lo consigan Entonces Esto se aplica Un mililitro En cerdos Que lleguen a pesar Hasta 20 kilos Y ya de 20 a 25 Para arriba Ya les puedes poner Hasta uno y medio O dos mililitros Por cerdo Entonces Eso sería todo Y como les digo Los cochinitos A pesar de que son Enfermedades muy graves Las que a veces llegan Pero Siempre van mejorando Y van mejorando Y mejorando Así que Estuvo muy corto Este video Pero Espero que les haya servido Espero que busquen El medicamento Lo prueben ustedes No es muy caro Así que es de Fácil acceso Y sirve muchísimo Como les digo Hasta cerdos Que ven ustedes Que están muy congestionados Que se les viste Hinchada a la nariz Les sirve este medicamento En cerdos Que ya estén paridas Y se les sabe Muy duro A la azúcar Y si no salga leche Este medicamento Más que en cerdos Si ya es 10 mililitros Por cerdo En lechonas Que dejaron De producir leche Tal vez Que son agalácteas Tal vez Este les ayude A que vuelvan a lactar Entonces Son muchos Muchos usos Hasta cerditos Como les digo Que tienen muchísima escama Como si tuvieran sarna Este también Te ayuda a mejorar Entonces Como siempre les digo Hay que echarle muchas ganas Y lo mejor está perdón ¿Por qué? ¿Por qué?